Autoridades en materia de seguridad en el área de coordinación de redes sociales dieron a conocer que si bien los retos enfocados a que niños y adolescentes se desaparezcan en un tiempo de 48 horas está muy de moda. En el caso del menor de 13 años de nombre Alejandro Pérez González, desaparecido desde el pasado domingo 2 de junio, señalaron que esta línea de investigación se está disipando, ya que existe la posibilidad que haya sido sustraído con engaños a través de las redes sociales. Ahora las redes sociales lo catapultan a otra dimensión en la cual le puedas convocar a extraños de diferentes lugares a participar en retos y hay que reconocer que los adolescentes no tienen la madurez para tomar decisiones que puedan ellos tener conocimiento de que está en riesgo su integridad, por lo cual si ellos desaparecen de sus domicilios pueden ser manipulados por gente adulta a cosas muy muy negativas. Creo que no podemos descartar, se está analizando todo, la coordinación de redes sociales en conjunto con la policía cibernética y la unidad de delitos informáticos de fiscalía, estamos colaborando por ese mismo tema que tú mencionas. Señaló que en lo que va del año se han reportado cuatro casos de menores que fueron sustraídos con engaños a través de redes sociales, los cuales afortunadamente fueron detectados a tiempo. Únicamente tenemos hasta ahorita, mencionaban alrededor de cuatro, pero sobre este reto no teníamos antecedente de ninguno. Así es, se mencionaron por ejemplo varios temas ahí que van a ayudar a la investigación y lo cual por ejemplo ya se tiene una, pues más o menos una idea de qué es lo que está pasando, un antecedente porque no nada más hay que preocuparnos ya cuando suceden las cosas y es algo así el llamado a los padres de familia que cuando pasan este tipo de problemas ya empezamos a ver a quienes seguían, con quienes platicaban, qué estaban viendo nuestros hijos en las redes sociales. Hay que estar permanentemente.